Claves para la victoria Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumo sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús El rincón de la palabra Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección. Estas son las claves para la victoria de Cristo. Jesús hizo la invitación a seguirlo, pero muchos tuvieron miedo. La cruz que nos ha tocado a veces se siente pesada, muy dura, pero cuando la miramos y la contemplamos a la luz de la fe se va develando el gran misterio del amor. Como lo dije en el título de este video, estas son las claves para la victoria. La pasión, porque Jesús quiso entregar su vida libremente. El plan del Padre Celestial era redimir al mundo por medio de su Hijo, sacrificando Él su propia vida por amor a la humanidad. Esta es la primera clave y a veces es un poco contradictorio. Y quizás hasta un poco contradictorio. Este es un misterio de amor en realidad. Como Dios humillándose, muriendo, padeciendo, sufriendo a manos de los hombres, redime a la humanidad entera. Y solo se explica entendiendo el gran amor de Dios. La segunda clave es la muerte y es que es necesario, como Jesús nos ha enseñado, morir. Morir a nosotros mismos para obtener la vida eterna. Y la tercera clave para la victoria es la resurrección. Es decir, hermanos, contemplado y pasada la pasión, sufriendo la muerte y luego obteniendo la resurrección, Jesús nos da la vida. Jesús extirpa todo lo que en el hombre provoca la muerte eterna, la separación de Dios y regala abundantemente la gracia. Por eso, hermano, cuando pienses, cuando quieras, cuando desees, cuando intentes obtener la victoria en tu vida, debes pensar en Jesús, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Tú mismo obtendrás la victoria de Cristo. Cristo venció la muerte, resucitó, marcando así el camino para todos sus seguidores. Él es el primer victorioso. Él es el que nos da la victoria. victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la muerte, victoria sobre el poder del maligno y para obtener así la resurrección. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.